El hecho de que un cambista paraguayo fue extraditado a Brasil, cambista que tenía su lugar de operación en Pedro Juan Caballero, alguien a quien en su momento inclusive lo habían relacionado con el caso que lo llevó a la cárcel, a Cintia Tarragón, Estados Unidos. Rodrigo Alvarenga se llama, fue detenido el pasado año, en marzo, fue detenido específicamente en un operativo que se realizó en las cercanías del aeropuerto Silvio Petirosi y a partir de allí empezó un proceso de extradición. Pero vamos a hablar con el fiscal del caso, el que precisamente estuvo en el momento de la detención, doctor Giovanni Grissetti. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches Osvaldo y también para tu audiencia. Estamos viendo en imágenes el momento de la preparación ya, esto en el aeropuerto Silvio Petirosi, para la extradición, la presencia de policías de Interpol de Brasil con sus pares de Paraguay, su presencia también. Rodrigo Alvarenga es un cambista pedrojuanino requerido por la justicia de Brasil, doctor. Sí, ese caso asimismo fue un episodio de un trabajo de cooperación internacional con la Europol, la aduana de Alemania, el gobierno de Brasil y también paraguayo, y consistió precisamente en un operativo internacional simultáneo, en donde se duraban cerca de casi 500 órdenes judiciales y correspondía a un movimiento de aproximadamente casi 700 millones de dólares que movió la estructura criminal internacional por el tráfico de cocaína internacional, en donde salía la cocaína de Brasil y llegaba a los puertos europeos. Sería un episodio similar al caso de la ultrancha, pero en este caso lo llamaron sin que hablo. Y entonces, creo que sería una por la fin la captura del señor, y efectivamente la fiscalía había el operativo internacional en ese entonces, y hoy en día ha sido, el sábado, ya ha sido puesta a disposición de Brasil, y hoy en día tuvo su audiencia en Porto Alegre con respecto a la situación procesal del mismo. Ahora, él operaba en nuestro país, pero el objetivo siempre estaba en Brasil, por eso es que están requiriendo o requirieron su extradición. Él estaba recibiendo aquí en Paraguay, pero en Brasil se habría cometido el hecho mencionado por la República Federativa de Brasil, por la supuesta comisión de los hechos funibles previsto en la ley de droga en Brasil y en la ley de organización criminal y de lavado de dinero, conocido también como blanqueo capital. Entonces, bajo esas leyes, Brasil le estaba solicitando la presencia para que venga a enfrentar las acusaciones que estaban ellos realizando en su contra. Y se dio la extradición porque estaba él recibiendo aquí en Paraguay. Este es un caso, Hinterland creo que se llamaba, es un caso muy grande, usted estaba diciendo varios países estuvieron involucrados en la investigación, creo que inclusive Emiratos Árabes Unidos formó parte de ese trabajo de investigación de una estructura que manejaba el dinero de la droga y parte del dinero de la droga venía a Pedro Juan, entonces, ¿así se entiende, doctor? Esa línea investigativa Brasil no ha todavía revelado puntualmente, pero la persona esa tiene como residencia o como lugar de nacimiento, ese lugar, así que tarde o temprano quizás puede que haya ciertos vínculos porque uno de los puntos centrales era que la droga venía de Paraguay. Entonces, probablemente puede que llegue a ese momento, pero son informaciones que Brasil hasta ese punto todavía no compartió oficialmente a nivel de investigación en Paraguay, porque ellos lo tienen en Brasil, el caso, y donde él sería una de las piezas claves de esa estructura de Brasil.